A pesar de estar en compañía de su familia, el boricua no le ha pasado nada bien. A través de sus redes sociales, el cantante Ricky Martin confesó a sus seguidores que ha tenido episodios de depresión, tristeza y angustia durante el confinamiento. Durante una transmisión en su cuenta de Instagram, el boricua confesó, he sentido mucho, mucho, mucho. Es mi día 28 de cuarentena y sí ha estado complicado, sobre todo la primera semana en la que había mucha información y yo tenía que ponerme el traje de superhéroe y decidí hablar y ayudar. Ahora estoy mucho más tranquilo, he tenido mis altas y bajas, he sentido miedo, coraje, frustración, incertidumbre, depresión, tristeza, pero todo esto nos está pidiendo calma, silencio, es cambio y el cambio también es evolución. Hay que ver cómo todo se va recuperando la naturaleza. La humanidad está sintiendo todo esto, miedo, frustración, coraje, pero para todo eso está la música, dijo el cantante. Sin embargo, Ricky ha tratado de darle la vuelta a la situación y buscarle el lado positivo y es que todo esto le ha dado material para nueva música en la que ya está trabajando. De hecho, tengo unas colaboraciones increíbles con gente muy talentosa de la música y esperamos hacer las grabaciones a través de Skype. Adelantó a todos sus fans y aseguró que ya le urge regresar al escenario. Martin también dijo que su familia ha sido un gran e importante apoyo en estos momentos tan complicados, por lo que trata de cuidarlos muchísimo. Tanto así que él es el único que sale de casa cuando se tienen que hacer las compras. Eso sí, con todas las medidas preventivas posibles. Estoy celebrando que estoy en mi casa, meditando, reflexionando, saliendo a buscar medicina y alimentos, porque no dejo que nadie lo haga. En el único que confío que va a volver soy yo. Entonces salgo con mascarilla, guantes y mi botellita de alcohol. Y sí es fuerte pensar que regresarás con algo y contagiarás a la gente que amas. Mis hijos, mi marido, pero tengo que hacerlo. Soy el papá. Compartió.